Hola Z-Collectors, soy Juanjo Morales, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a dar el resultado del concurso que habíamos hecho para suscriptores. Antes de nada quiero agradeceros la cantidad de comentarios, hemos batido los récords hasta ahora del canal y habréis propuesto un montón de ideas para hacer vídeos nuevos. Os las voy a enseñar, son estas. ¡Vamos! ¡Vamos! iré intentando llevarlas a cabo adelante una por una a medida que me vaya dando tiempo ir haciendo los vídeos yo creo que ya sin más dilación deberíamos saber quién ha ganado este concurso de zeta collectors canal en youtube os voy a explicar cómo se ha hecho bueno está en la página que os decía para hacer los sorteos en youtube lo primero que nos pide aquí es que introduzcamos el link de del vídeo ya lo tengo previamente copiado lo voy a pegar y le voy a decir que obtenga los comentarios ha encontrado 51 efectivamente y aquí en este apartado dice comenzar el sorteo y elegir un ganador arbitrario bueno aquí lo tenemos isaías fariñas rodríguez este es nuestro ganador del primer concurso pues eso que enhorabuena al ganador a los demás no desanimeis porque vamos a hacer otro concurso muy pronto el mal voy a anunciar ya la fecha vamos a hacerlos en cuanto consigamos que esta familia crezca hasta 500 miembros si queréis recomendar a vuestros amigos que le gusten zipo para que se suscriban al canal y así crecemos más rápido encantado de la vida cuanto antes lleguemos a esa cifra antes haremos el concurso que va a ser un lote magnífico de objetos zipos bueno pues no me queda nada más que decir que agradeceros la participación como digo hemos batido el récord de comentarios y gracias por vuestros likes también observaréis que a estos comentarios de este vídeo no he contestado salvo en alguna excepción porque no quería que hubiera muchos más comentarios de respuesta que pudieran alterar el resultado del concurso así que estoy preparando otro vídeo que ya está muy avanzado y lo veremos muy pronto hasta entonces cuidado mucho como siempre bye bye